Esta noche presentaremos las historias engarzadas de una mujer muy especial que a sus 24 años se ha abierto camino en un mundo de superstición y sangre, que ha destacado en una profesión donde no caben ni la vanidad ni los errores. Y muestra de ello son las 81 puntadas que tiene en la cara a causa de una brutal cornada que recibió cuando solo tenía 16 años. Ella es la única mujer que ha recibido la alternativa en la Plaza de Toros, México. Se ha sobrepuesto al miedo, a la discriminación y a una grave lesión en una rodilla y que hoy se perfila como una de las grandes figuras del toreo mexicano. Yo soy Mónica Garza y estas son las historias engarzadas de Hilda Tenorio. Bienvenidos. Hilda Tenorio Patiño nació en Morelia, Michoacán, el 11 de junio de 1986. Es la menor después de tres hermanos varones, lo que determinó de forma espontánea no solo que se convirtiera en la consentida de la casa, sino también que se acostumbrara más a los juegos de niños que a las muñecas. Pero lo que sí fue sorprendente fue su afición a los toros que inició en su adolescencia. Cuando a los 13 años veo un video del maestro calesero, me impactó de tal manera que fue lo que me motivó primero a adentrarme en el mundo del toro a través de videos, de libros, de música. ¿Y por qué viste un video del maestro calesero? Precisamente como mi papá nos llevaba a la plaza y no gustábamos de los toros, él dejó de ir y se refugió en la sala, en la tele y me impacta ese contraste. ¿Cómo puede existir tanta belleza y en el mismo cuadro pasear de la mano con la muerte? Eso es lo que me atrapa y como desde niña fui de hacer todo lo que quería, no me gusta quedarme con las ganas de sentir algo. Por lo mismo, pues dije yo quiero ser torera, yo quiero hacer eso que veo en la tele. Cuando tú dices eso es a lo que yo me quiero dedicar, bueno pues menudo capricho, porque no es lo mismo decir quiero ser clavadista que quiero ser torera, ¿no? No, no, para nada. Cuando les dije quiero ser torera, estaban los dos juntos en la sala viendo la tele. Y mi papá volteó y me dijo, estás loca. Ya no les dije nada, me fui. Contacté a un amigo de mi hermano, el mayor, que fue en el villero. ¿Tú lo contactaste? Sí. Era becerrista en aquel entonces, él le entrenaba con el maestro Rutilo Morales, ahí en el Palacio del Arte. Le dije, oye, ¿dónde puedo empezar a entrenar? Ayúdame, llévame con tu maestro. Y al día siguiente me habla, dice el maestro que sí, que mañana te espera a las 5 de la tarde para que entrenes. Al día siguiente a las 5 ya estaba yo en la puerta y mi papá también. Así de fácil. Así de fácil. O sea, no te trataron de persuadir, de decir, no, mira, a ver, espérate, ¿cómo que mañana vamos a pensarlo? O qué sé yo, así de fácil. Yo no pensé que esto iba a trascender. Dije, bueno, para que ella vea de qué se trata, se desengañe, pensé yo. Y por qué no decirlo, yo también pensé, bueno, pues por curiosidad quiero ver de cerca lo que es un capote, lo que es una muleta y ver a la gente del Toro. Y obviamente, pues apoyar a su hija, no limitarle en lo que quería. Sí, pero apoyar a su hija poniendo su vida en riesgo a cada momento, porque eso es lo que es, ¿no? Yo traté de disuadirla por todos los medios posibles, recalcándole que se estaba jugando la vida. Pues sí, uno pone su vida en riesgo, pero al final de cuentas uno hace lo que quiere y vive su vida como quiere. Al día siguiente llego con su mamá y luego pues la paré en un burladero, fueron los primeros burlitos, capotazos para dar duro y duro, como una hora, hora y media. El capote es muy pesado, pesa alrededor de 4 o 5 kilos. Me dolía todo, o sea, los hombros, los brazos, las piernas, todo. Me daba la impresión de que ella sentía que le tenía que probar algo al maestro, entrenando y entrenando. Al día siguiente no podía parar. No me quería levantar de la cama, era impresionante el dolor, pero fui a entrenar. La mamá la acompañaba diario a ir a entrenar. Y pues yo pensaba también que de aquí a que llegara a torear una becerrita, pues faltaba mucho tiempo. O sea, yo nunca pensé en, es la pasión de mi hija, mi hija va a ser una gran torera, mi hija no. Mi papá a la semana que empecé a entrenar me llegó con dos libros de regalos. Me dijo, te traigo dos libros de toros, pero un libro se llamaba Las Cornadas y otro era un libro de traumatología taurina. Con fotografías a color, del momento de las cornadas, del momento de las operaciones, de la rehabilitación que tenían que hacer los toreros. Para que estés consciente que ya no estás jugando con parritos, con balones, que estás jugando con tu vida. Pero la decisión de Hilda estaba tomada y durante los siguientes seis meses se dedicó en cuerpo y alma a aprender los fundamentos y la técnica elemental del toreo. Hasta que llegó su cumpleaños número 14 y la niña pidió como regalo torear una becerra. Me pidió Hilda que para su cumpleaños le rentara una vaquilla, porque no se compra, sino se renta la bravura. Toda la semana anterior yo no dormí, pensando por un lado que si iba a enfrentar ella a ese animal y que tal vez le podría hacer daño. Y era una becerra chiquita de 200 kilos, bueno, sin cuernitos ni nada. Y no fue así, me atropellaba todos los lances, me quitaba la muleta, me pegaba, me tiraba, me volvía a levantar, me volvía a tirar. Y yo salí completamente desilusionada esa vez. Cuando llegamos a la plaza, se baja el maestro del coche, me bajo para despedirme y me dice, felicidades niña, estás empezando un sueño muy bonito. Tú tienes que seguir porque lo que estamos viendo es que tienes unas cualidades fabulosas de que aquí hicieran muchos hacer bien el toreo con arte, con sentimiento. Conforme Hilda se fue tomando más en serio el toreo, se fue dando cuenta de que el toro no era el único reto que tenía enfrente. Había uno mucho más complejo, su propia condición de mujer en un mundo que tradicionalmente ha sido de hombres. Pero ella con su valía, con su desempeño frente al toro, pues anulaba todo, todo lo que pudieran ser burlas o lo que sea. Ahí ella decía, aquí estoy y automáticamente anulaba todo. El 13 de marzo del 2001, Hilda tuvo su primer contacto con un toro en el cortijo, el Mirador, en San Miguel de Allende. Su primera actuación formal fue el 30 de mayo e inmediatamente comenzó a ligar más corridas. Pero torear cuesta dinero y para la familia Tenorio no era tan sencillo solventar en ese momento el deporte de Hilda y así se lo hizo saber su padre. Eran ya muchos gastos, yo no voy a poder este ritmo, ¿verdad? ¿De cuánto dinero estábamos hablando? Cada becerro cuesta alrededor de 7 mil pesos. Me fui a mi cuarto, empecé a llorar y al día siguiente bajé, abrí un periódico. De repente veo en el periódico que estaban convocando aspirantes a novilleros o a novilleros para que entraran a la Feria Nacional del Novillero. Ella no estaba todavía apta para participar en las novilladas que sucedían después, ¿no? Pero que tenía unas cualidades, una vocación, una determinación extraordinaria, muy diferente al común denominador de los aspirantes a novillero. Y entonces junta a Joselito Adame, a Juanito Chávez y a Hilda Tenorio. Formó la cuadrilla de niños toreros. Que la llamé fiesta futura. Y los trajo toreando cerca de 50 festejos por todas las plazas de la República. Entonces ahí Hilda, sin que nos costara, porque con esas actuaciones se sufragaban los gastos, entonces pudo torear muchos. Y entonces así practicó y progresó. Tener a Pepe San Martín como su apoderado, representado para Hilda Tenorio, torear con regularidad y la necesidad de tener un mozo de espadas que le ayudara a vestirse para cada corrida. Esta labor tradicionalmente la hacen los hombres, pero en este muy supersticioso ambiente recayó en manos de su madre. ¿Y cómo aprendió tu mamá a vestir a un torero? Porque tampoco es una cosa fácil y esto es un ritual. Esto es un ritual donde además no entran mujeres, ¿eh? Bueno, yo como madre, pues lógico que no voy a dejar que, independientemente de que sea quien sea, pues la vista, ¿no? O sea, es una cosa más íntima. Entonces, pues creo que eso fue lo que hizo que aprendiera a vestirla, ¿no? Las mismas personas que empezaron a ayudarle de mozo de estoques en el ambiente empiezan a comentar, ¿no? Que un torero se debe vestir así. Y entonces, el día que se tuvo que vestir de luces, fue un señor a decirnos cómo. ¿Cómo recuerdas la primera vez que te pusiste un traje de luces? Uy, me sentía soñada. Creo que tardé media hora en salir del hotel ya estando vestida porque no quería dejar de verme en el espejo. Fue el 30 de mayo de 2001 en Salvatierra, Guanajuato. Pero el bautizo de fuego por el que pasa todo torero para dejar en su cuerpo las tan terribles como preciadas heridas de guerra, llevó para Hilda muy temprano. La joven recibió su primera cornada a los 16 años y en la cara, las historias y las imágenes al regresar. Muy impresionante porque en realidad le hizo una circunferencia, requirió un gran número de puntos de sutura. Yo me arrepentí de haberla dejado que se dedicara a los toros. El primero de febrero del 2003 era tarde de Lidia en la Plaza de Luz en León, Guanajuato. Hilda Tenorio estaba en el cartel de la tarde. Llegó como en cada ocasión emocionada al ruedo sin imaginar que minutos después enfrentaría una cornada de dos trayectorias en el rostro. La joven tenía 16 años. Yo creo que la anécdota empieza unos tres días antes de eso. Cuando se hizo la rueda de prensa en León para ese festejo, iba yo curiosamente toda vestida de negro. Pues todo el día me dice mi mamá ahora que me veía muy seria, pensativa, como de esas veces que uno presiente las cosas. Cuando llegué al hotel, puse mi traje nuevamente sobre la cama. O sea, las cosas del torero es preferible que estén en el suelo o donde sea, pero no en la cama. Eso es una superstición muy grande en el mundo del toro. ¿Qué significa? ¿De mala suerte? De mala suerte. Y mi mamá me regañó ese día y dije, ay, no pasa nada, no pasa nada. Pero desafortunadamente esa tarde sí pasó algo. Cuando Hilda salió a torear su segundo novillo de la tarde, casi de inmediato, este la prendió de la cara. Estas son las imágenes. ¡Sáquenla, ¡sáquenla! Dije, no pudo verme, pero lo sentía muy grande. Fue muy impresionante porque en realidad le hizo una circunferencia, digamos una máscara alrededor, ¿verdad? De 35 centímetros, algo así, que requiría un gran número de puntos de sutura. La vi con la cara totalmente abierta. Se le veían prácticamente las estructuras internas de la cara, músculos destrozados, algunos huesos eran visibles. Ella estaba consciente. Los doctores, o sea, eran como seis personas trabajando en mí en ese momento en la enfermería de la plaza. Yo sin anestesia, pero no me dolía. No lloró ninguna lágrima, ningún quejido. Me volteaba a ver una mirada interrogante y yo traté de mantener la serenidad. Fue una jornada de dos trayectorias en el lado izquierdo de la cara, de 24 y 13 centímetros. Me destrozó el músculo macetero, me lo reconstruyeron. Y duré como semana y media sin poder abrir la boca, ni siquiera, vamos, me costaba trabajo pasarme una pastilla. Lo que me dolía mucho era el cuello. Tenía una esguencia cervical y la mano, el dedo estaba fracturado, eso sí me dolía. Sin embargo, me dejaron como nueva, pero me dieron 81 puntos de sutura. Hilda prácticamente desde el primer momento estuvo consciente de la magnitud de la jornada que tenía. Sin embargo, y por increíble que parezca, ella solo pensaba en levantarse de la cama para volver a torear. Después de que ya me vendaron y estaban a punto de llevarme al hospital, le dije a los doctores, oigan, si voy a poder torear el sábado que entra. Y todos así como que es, luego vemos, luego vemos. Pues sí, una jornada tenía que pasarme en algún momento. Pero era una jornada en la cara. Así es. ¿No existe la vanidad en ti? En ese momento no. ¿De verdad? Te voy a contar algo. Antes de que me pegara la jornada, yo internamente yo quería que me pegara una jornada. Una vez yo estaba platicando con un amigo y me dice, yo voy a saber que tú eres torera de verdad, que tienes el valor de seguir en esto, el día que un toro te pegue una jornada y tengas las agallas y la fortaleza de seguir toreando. Y nada más este comentario en el cual me dice, es que yo quiero que me peguen una jornada para probar mi valor. Me molesté y le dije, ¿cómo crees? O sea, no sabes ni lo que estás diciendo, no sabes ni lo que duele una jornada. Te digo, el valor de los toreos se prueba tarde a tarde y toro a toro, no en la cama ni en las enfermerías. Sin embargo, Isla sentía que más que una tragedia, ella había pasado su primer gran prueba en el ruedo. Eso era lo más importante para ella, mucho más aún que la cicatriz en la cara que ahora le acompañará de por vida. Y el hecho de saberte marcada de por vida en tu cara debe ser doblemente difícil y traumático. Entonces, gracias a una gran intervención que tiene, pues Isla pudo lidiar con esta adversidad de doble shock de la jornada de la cara. ¿Cuánto tiempo se tardó en desinflamar tu cara? Yo creo que alrededor de un mes, hasta quedar ya completamente bien. O sea, ¿no tuviste que tener una segunda cirugía estética, digamos? No, sin embargo, el pitón del novillo lesionó un nervio, una rama del nervio facial, lo que me impide levantar esta ceja. Y pues a veces, cuando levanto las cejas, a veces piensan que les estoy coqueteando, pero no, no. Para mí es algo que me recuerda que cometí un error. Cuando un toro cornea a un torero, es el 99% de las veces por error del torero. Yo estaba consciente de eso, que si me habían pegado era por error mío. Es algo que me recuerda que los toros no dan besos, sino que dan jornadas y que tienes que entrenar muy duro. Me da la impresión que la llevas hasta como un trofeo. Así es. De hecho, recibí muchas llamadas de toreros que decían que me envidiaban esta cicatriz. Se llaman jornada de espejo, porque cuando terminas al espejo, la ves y te recuerda que te estás jugando tu vida haciendo lo que te gusta. Entonces, tienes que tomar muy en serio tu profesión. Y la Tenorio no esperó mucho tiempo antes de volver a los ruedos, pero regresó para sufrir una lesión cuya recuperación sería muy complicada, dolorosa y larga. La torera, entonces, cayó en una profunda depresión. Las historias después del corte. Entonces, ¿qué torera? Ya no vas a torear, ¿verdad? Y me fui a llorar porque sentía horrible. Fueron días muy, muy, muy duros para ella. Regresa y ya nadie la quería contratar. Tres meses y medio después de recibir la jornada en la cara, Ilda regresó al ruedo para vencer sus miedos de la única forma en que podía hacerlo, enfrentándolos. Debutó como novillera en la Plaza México el 10 de octubre del 2003 y siguió cosechando trofeos tras la temporada 2004 y 2005. Cortó orejas y rabos en Jiquilpan, Puebla, Morelia y también en la Plaza México, por lo que muchos comenzaron a ver en ella a un nuevo fenómeno taurino. Gracias a los medios y a la difusión que se dio, me es más fácil repuntar como niña torera todavía. Tal es el caso que como novillera, debutó en Plaza México y lo hago también triunfando. Tuve una actuación sensacional, toreando con una torera española Raquel Sánchez y con Marbella Romero, otra torera de Michoacán. Pero Ilda desde el primer momento denotó una facilidad, una intuición fuera de lo común para hacer el toreo. Es un atractivo más a este negocio que es tan complicado. El que torea una mujer siempre es interesante, de morbo, de gusto, de competencia para los propios toreros. Ese llevó su carrera como empresario, no tanto que sea fanático de Ilda Tenorio, pero como empresario a mí me ha traído una mujer que tenga cojones para torear. Entonces hubo oportunidad de hacer una campaña muy importante, toreando ella con novilleros, toreando con inclusive corridas mixtas con matadores de toros en plazas importantes y de ahí despegó. La empresa me propone la alternativa, yo la acepto, loca de emoción y me empiezo a preparar para la alternativa. Pero el 4 de septiembre del 2005, lo que parecía una típica tarde de toros en la Plaza México, se convirtió en una fecha fatídica para Ilda Tenorio, quien al dar un paso en falso, aparentemente inofensivo, puso en pausa indefinida su carrera como torera. Me lesioné la rodilla intentando poner un par al violín de banderillas y el toro perdió las manitas, se tropezó. Eso a mí me sacó de control porque voy en el aire y el toro se tropieza, me salgo de la distancia. Y al caer al suelo nuevamente de pie, se le dobla una rodilla. Alguien dijo por ahí que el tronido se escuchó en toda la plaza. Había una gran expectación por ver esta torera, Ilda Tenorio, que abre las banderillas. Fíjate que en el momento en que va a clavar, el toro trompica un poquito con sus manos y ella se vence antes y ella queda fuera de distancia, de sitio exacto, y cae sobre su pierna derecha y tiene... ¿La rodilla se le lesionó? Así es. ¿Luxación de rodilla? Sí, los meniscos... Por supuesto no pudo continuar. Distensión de meniscos. De ligamentos. Me llevan a la enfermería, hago intentos de salir al segundo novillo, pero no podía caminar. Daba dos pasos y me caía en la enfermería. Lo afronté y dije no, no puedo salir, ni modo. Y el médico de la plaza la revisó, la infiltró y pensó que era una lesión no tan importante. Pero Ilda ya no pudo volver a torear. La lesión resultó ser mucho más delicada de lo que se había diagnosticado. Y entonces viene, empieza el viacrucis, empieza la primera operación, rehabilitación, me vuelvo a lastimar, hago, me operan otra vez, me vuelvo a lastimar, hago más rehabilitación, me operan otra vez. En fin, me operaron tres veces, yo ya dudaba incluso de volver a caminar bien. Y sentía muy feo cuando en alguna ocasión uno me dijo, entonces ¿qué torear? Ya no vas a torear, ¿verdad? Y me fui a llorar porque sentía horrible. Sí se deprimió. Le preocupaba a ella mucho el hecho de que quedara bien de su rodilla, el hecho de que pudiera torear de nuevo. Y no le quedaba bien y que iba a las haciendas y no se sentía bien. Fueron días muy, muy, muy duros para ella. Yo recuerdo las pláticas con ella en las cuales la animaba. Y la tuvo parada tres años, que cuando tú eres joven, adolescente, tres años son una eternidad. Emocionalmente, ¿cómo afectó esto tu vida? Fue, la verdad, muy duro. Hay un momento en que estás en la cima, toda la gente te habla, te trata muy bien, todos son tus amigos. Y de repente enfrentarte a tres años de soledad, donde nada más tienes a tu familia y contados amigos. Pero ese tiempo te sirve, te sirve para saber en qué personas puedes apoyarte. Yo me sentía frustrada, me sentía que ya mi carrera había acabado, que nunca iba a tomar la alternativa, que nunca iba a caminar siquiera bien. Entonces llega ese momento donde lloraba un día sí y el otro no, y el otro otra vez lloraba. Yo creo que mis padres no se enteraban de eso, porque me encerraban en el cuarto y me ponía a llorar. Nunca me enteré yo que haya llorado. Si lo hizo, fue a solas. Ella, ante la frustración y la adversidad, en vez de tomar una actitud derrotista, siempre responde de una forma positiva, luchando. Durante ese tiempo, Hilda trató de canalizar su frustración de forma positiva, concentrándose en sus estudios universitarios en la carrera de leyes, de la cual se recibió con especialidad en derecho penal. Sin embargo, Hilda siempre tuvo claro que su destino no estaba en los juzgados, sino en el ruedo. Se tardó tres años en reponerse de la rodilla y recientemente acaba de recaer. Ella, con un tesón, con una voluntad férrea a superar el problema, estuvo tres años continuamente, 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 sin desmayar un instante por lograr el objetivo. Eso la tiene un poco secuestrada, siempre pendiente de la fragilidad que tiene en sus rodillas. En el caso de Hilda, yo creo que ese percance y, aparte, la lesión que tuvo en la rodilla, le han dado la oportunidad de demostrar un carácter, una interesa y una madurez poco común en una mujer para seguir adelante. Regresa y ya nadie la quería contratar. Por un lado decían, no, es que se lastimó la rodilla, se la puede volver a lastimar, y entonces, ¿cómo la apoyamos, no? La veían como un producto defectuoso. Nunca ocupó en ti la resignación de, está bien, ya entendí, que no voy a volver a torear. No, para nada. Para nada, siempre, siempre he creído que uno consigue lo que quiere, si de verdad lo quiere. Recuperar el sitio delante de la cara de los toros no fue fácil, me tomó dos años. Empiezo yo también a ir a todas las corridas de la temporada grande a pedirle a la empresa que me den la alternativa, diciéndoles y llevándoles videos de que ya estoy preparada. Y llega el día en que me dicen, ya faltando cuatro o tres corridas para terminar la temporada, me dicen, ya está lo tuyo, ahora sí prepárate, va a ser el domingo que entra. Desde hace nueve años que cogí un capote, me preparé para ese día. Después de tres años de cirugías, terapias, rehabilitación y entrenamiento, la disciplina y decisión de Ilda Tenorio se vio recompensada. El 28 de febrero del 2010, de la mano del maestro Manolo Mejía, Ilda se convirtió en la primer mujer en la historia en tomar la alternativa en la Plaza de Toros México. Yo sabía que me jugaba muchas cartas. La Plaza México es una plaza que da Iquita. Si estaba bien, yo sabía que Plaza México me iba a dar muchos contratos en toda la República. Me iba a abrir las puertas de otras plazas. Pero también sabía que si estaba mal, iba a ser el doble de difícil salir adelante y conseguir una sola corrida. Hay mucha gente que va a la plaza pensando a ver si vemos hoy una cornada. Y si a eso le agregas que una mujer se va a poner frente a un toro, primero, para arriesgar su vida. Segundo, para ser famosa y tener éxito y que le vaya bien en la vida. Y tercero, en un entorno muy masculino, donde los hombres dominan por mucho, evoluciona entre el morbo y el deseo de triunfo. No se le veía miedo, se le ha visto mucho más torero, hablando así. Y lo hizo perfecto, lo hizo muy bien. Yo sabía que se le había hecho mucha promoción a esta corrida. Y promoción con justificación, ya que fue un hecho histórico. En los 64 años de la plaza nunca una mujer había tomado la alternativa ahí. Fue un gran acierto por parte de la empresa de la Plaza México darle la alternativa ahí, porque la prueba está en la taquilla. No es que yo sea visionario, ¿verdad? Pero lo veía como atractivo, como atractivo empresarial. Y resultó cierto. Nunca había habido una entrada superior a los 5 mil espectadores. Y ese día Hilda fue capaz de meter a los tendidos tanta gente como lo pudo haber hecho toreros ya figuras en España, como José María Manzanares, como el propio Sebastián Castela. Había mucha gente que no creía en mí y empezaban a platicar. La Tenorio no iba a poder con estos toros. Va a pegar un petardo. Y es que la corrida aparte no era una corrida para cuidar a una torera. No era una corrida para apapachar a alguien. Era una corrida con cuajo, con años, muy seria y muy alta. De hecho, mi primer toro estaba más alto que yo. Justamente el tema de los toros que iba a poder lidiar la torera esa tarde fue todo un predicamento, ya que hubo ganaderías que se negaron a ofrecer sus cabezas por tratarse de una mujer. Y así fue. Jaralde Peñas dijo no. Y Pepe García dijo no. Bueno, pues allá ustedes, ¿no? Peor para ellos, ¿no? No se lidió. Dejaron de vender. Dejaron de estar en la México. Es su ilusión de cualquier ganadero. El hecho de que Manolo Mejía haya accedido a darle la alternativa a Hilda Tenorio fue un voto a su favor grandísimo. ¿Por qué? Porque habla de un gesto de torero con otro torero, de su profesionalismo, de su gran sentido humano y de su apertura social como mexicano. Eso vale mucho por él. Y él estuvo muy bien esa tarde, le sirvió también, que tuvo los cojones de torear con una mujer y no hacerla menos. Porque tengo una admiración hacia Hilda muy grande, porque ha sido una muchacha que ha sido un ejemplo para la fiesta de los toros y para los que quieren ser toreros. Y porque yo veía en ella, y sigo viendo, muchas cualidades para llegar a ser un toro importante. Y bueno, ser el padrino de la primera mujer que desea se matar a todos en la Plaza México, eso ya le da a uno la oportunidad de pasar a la historia en un acontecimiento importante. Desde que salí al ruedo, la gente me recibió con una ovación tremenda. Mi primer toro fue muy malo, aparte de que era altísimo. Y luego Hilda, que es muy bajita, la verdad que fue un espectáculo pocas veces visto aquí en México, donde el toro levanta la cabeza y en ocasiones rebasa la cabeza del matado. Entonces, la verdad, sí, ahí yo estaba muerto de miedo. Hilda, en el segundo toro de ahí, estuvo extraordinaria. Estuvo muy bien, lo mató perfecto. Disfrutaron lo que es la fiesta, el arte de taurino. La gente lo disfrutó, sin importarle si era hombre o era mujer en ese momento. ¿Saliste en hombros? En hombros hasta el eje 6 sur. Por ahí algunos muchachos gritando que me amaban y cosas así. Era una fecha muy especial porque se hacía justicia a un profesional, fuera hombre o mujer. En este caso se hacía justicia a un torero que ha pasado por un calvario. Y creo que todos los que pagan tributo antes de tiempo en su profesión siempre merecen un premio. Pero así como Hilda Tenorio ha cosechado admiradores a lo largo de su carrera, también ha acumulado un buen número de detractores, quienes la consideran una franca amenaza a las tradiciones más arraigadas dentro del mundo taurino. ¿Cómo has enfrentado el tema de la discriminación por ser mujer en un mundo de hombres? Realmente no le hago mucho caso. Yo creo que es la mejor manera de enfrentarlo. Antes no querían dejar entrar a las mujeres en el callejón. La representante de la delegación es una de las autoridades mujer. Han entrado ya mujeres, hay ganaderas mujeres. Un torero que está empezando o que no vale y te da lo mismo poner a Pedro que a Juan, pues si el que no quiere con ella, pues no torea y no volverá a torear. Se le complicarán más las cosas, ¿me explico? No puede ser exigente de esa manera. Los toreros hombres podrían hablar de que los públicos discriminan y pueden ser más benévolos con una mujer por el simple hecho de ser mujer. Yo no creo que sea así, pero podría ser ese el caso, una, llamémosle, discriminación en el sentido opuesto. Luego, por otra parte, la desventaja de ser mujer no está en la forma de ser de su propio género, sino en los abusos en todo tipo y la extensión de la palabra que se pueden dar en ese sentido. La mamá tiene que andar muy pegada con ella, el papá sobre todo. Ha tenido una serie de administraciones que unas le han resultado, otras no. Y eso han impedido que su carrera pudiera tener el despegue que merece. Considero que la presencia de Ila le va a dar una oxigenación, va a abrir un horizonte muy importante para la fiesta de toros de México, que en determinado momento se ha sentido aletargada y propiamente decadente. Ahora como mató de toros, pues creo que las cosas no van a estar tan fáciles para ella. Pero con las cualidades que tiene, yo creo que de alguna manera también se puede ir facilitando el que esté en ciertas temporadas, en ciertas ferias, que cerraran puertas de algunas plazas. Y pues no le va a quedar otra a los toreros, a los compañeros, más que alternar con ella. Si de alguna manera quieren, pues seguir siendo admirados. ¿Qué sigue para Tilda? Ser mejor de lo que fui ayer. Porque si me fijo en los demás, nunca voy a crecer más de lo que ellos han crecido. Entonces tengo que fijarme siempre en mí y en ser mejor de lo que fui ayer para seguir siendo mejor cada día. Yo soy Mónica Garza y nos vemos la próxima semana con más historias. En Garzadas, muy buenas noches. ¡Gracias!